¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenidos al barrio. Mirá, el tema de la financiación de obra está totalmente postergado, como ya es de público conocimiento. Hace tiempo venimos haciendo el reclamo a ver qué es lo que verdaderamente está pasando. En pos de eso decidimos elevar una carta al Ministro de Economía, Sergio Massa, a través del referente del PJ aquí en Patagones, que es Ricardo Marino. Él nos llevó esa carta que le damos y bueno, estamos a la espera de respuesta. A ver que en realidad el vecino lo que quiere saber verdaderamente es qué es lo que está pasando, porque podríamos decir que nadie se hace cargo. Y como explicamos en la carta que enviamos, una obra a medio concluir genera mucho más problema que si la obra se hubiese empezado. Así que estamos con ese inconveniente. Y la obra se paró ya, con este van a ser ocho meses. Tendría que haber finalizado una parte allá por febrero, nos habían dicho cuando nos convocaron a una reunión que nos mostraron un powerpoint de cómo iba a quedar el barrio. No se llegó a eso, tampoco se llegó a la mitad de la obra o al 50% de la obra. La obra está parada en un 41%, o sea, solamente se avanzó un 41% y resta un 69% más o menos, o 60% de lo que está restando de la obra, que es asfalto, es movimiento de finalización de veredas y un montón de cosas más que se prometieron, inclusive un Zoom que para el barrio vendría muy bien, el cual nosotros como Comisión de Fomento queremos tomar posesión de eso para usarlo también como sede de la Junta Vecinal y hacer actividades que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con talleres de capacitación para los chicos del barrio y un montón de proyectos más que tenemos para ese edificio, pero bueno, lo estamos esperando. Mirá, la respuesta siempre fue la misma. Primero nos decían que esta obra, como depende de Nación, que no hayan llegado los pagos que tienen que ver con la certificación, incluido la red de acuación de presupuestos que tienen que ver con mayores costos y todas esas cosas que las empresas empezaron a pedir. Entonces nos dicen que no ha llegado eso, no se llega a un acuerdo con el presupuesto y entonces quedó todo parado directamente. Las empresas levantaron las cosas y se fueron.